Música Pasé graciosa en la vida Y cantar con sentimiento Hay que ser de Andalucía Y ella me tempramento Yo reparto mis canciones Por toita España entera Cantando con alegría Con arte duenda y sabalera Y Andalucía yo soy Donde el arte es cosa buena Donde te da más vacía Y te olvido de la pena Y Andalucía yo soy Donde abrazía no es por él Donde uno por la elección Donde uno por la elección Para así cuando te quiero Que yo he nacido Soquera Porque vuelva fue mi cuna La del fandanco bravío Es yo de sol y de luna Yo pongo toda mi alma Cuando canto Andalucía Por su arte y su belleza Porque es tierra de alegría Y Andalucía yo soy Donde el arte es cosa buena Donde te da más vacía Y te millan con alegría Y te olvido de la perra Y Andalucía yo soy Donde hasta el cielo El moreno Donde juran por delenco Donde juran por des negación Pa' decir cuando te quiero Mi Andalucía no soy Los días pasían o el moradero Donde juzgan por derecho Donde juzgan por derecho Pa' decir Pa' decir cuando te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!